El nuevo formato será complicado para todos entenderlo. Pero todos estamos en la misma posición. Mi objetivo es acercarme lo más posible al máximo de puntos durante el fin de semana, indicó Checo Pérez. Para el zapatío será la primera ocasión en la que maneje un Red Bull en el circuito internacional de Shanghái, lo que considero muy divertido. Este es un circuito desafiante, pero creo que hemos demostrado que tenemos un auto para competir en la mayoría de los lugares con el RB20, mencionó. Checo Pérez se ha preparado arduamente para la quinta fecha de la temporada 2024 de la F1. La preparación es muy importante cuando tienes un fin de semana sprint, ya que tenemos muy poco tiempo de práctica en el coche, indicó. ¡Suscríbete al canal!